Música Nosotros no hablamos español De hecho el español es una lengua que prácticamente no existe Es una lengua que si existe es un idioma nacional que empezó hace 25 o 30 años Nosotros hablamos castellano Es decir, el nombre tiene que ver con la historia Con la historia familiar Y la gran familia nuestra es la familia de pertenencia El derecho al nombre de la lengua es un derecho a una identidad Y esa identidad tiene una serie de significaciones Que tiene que ver con lo étnico, que tiene que ver con lo histórico Con la conquista, con la brutalidad, con la sangre, con el fuego, con la espada Con la cruz, con un montón de cosas que durante 5 siglos Martirizaron de alguna manera los pueblos americanos Los pueblos americanos Los pueblos americanos tomaron la lengua del conquistador Porque no tenía más remedio Y hoy diría yo, paradójicamente, por fortuna lo hicieron así Porque se convirtió en un vehículo común para todos nosotros La lengua castellana terminó siendo a lo largo de 5 siglos un factor de unión En ese sentido somos una enorme, una extensa Un extenso territorio que estamos unidos por la lengua Lo que más nos une es la lengua Porque la lengua además conlleva un espíritu Conlleva una historia, conlleva tradiciones Conlleva momentos compartibles Conlleva tragedias compartidas, alegrías compartidas Entonces esa identidad nos la ha dado la lengua castellana Y así llegamos a la modernidad, digamos Hablando el castellano, es una lengua que se enriquece Que se diversifica reconociendo costumbres, usos, tradiciones Que son propias de cada uno de los pueblos Igual que la religiosa, digamos Entonces todo lo que yo digo es que llegamos a este momento Donde en la evolución del mundo Aún con todos los problemas que tenemos Y en la Argentina que nos tenemos en cantidad Pero digamos, tenemos una identidad Y esa identidad es nuestra lengua La lengua no distingue entre un comunista, un peronista, un radical, un socialista La lengua es la lengua, es un factor de unidad exquisito que tenemos Ahora resulta que vienen, desde hace 25, 30 años Viene el gobierno de España No es español, porque el pueblo español es un pueblo como nosotros Pero el gobierno de España, después del franquismo Entra en una contradicción fenomenal Porque la constitución de 1978 Que es la constitución democrática que se da a España Dice, en su artículo primero Que la lengua oficial del Estado español es el castellano Pero ¿Qué sucede? Que después que pasa eso, dos o tres años después Se dan cuenta De que España pasa a ser un país desarrollado Europa pone todo el apoyo para que España y Portugal Se desarrollen a nivel europeo Y esa España, ahora desarrollada, rica Que luego entra el euro Que, digamos, que participa del mundo capitalista mandante La OTAN y demás Inicia un proceso de reconquista De América No al modo de hace cinco siglos Digamos, no es militar No es violento No es religioso Es una conquista de mercado Es neoliberalismo puro y duro Y entonces deciden que para esa conquista Los bancos Las grandes empresas Los inversores Las petroleras Traen el español Porque además el español termina siendo una marca Es una marca de mercado Pero no es un idioma No tiene tradición Es un invento de laboratorio económico Es un derecho humano fundamental El derecho a la lengua Va en doble vía El derecho lingüístico es un derecho humano Entre los derechos humanos fundamentales Está el derecho a la lengua Y yo creo que este congreso El congreso de la lengua del oficial Ha recibido ese cimbronazo Y creo que esto es muy bueno Esto es muy bueno Lo que yo dije en el congreso ayer Lo que dijo el negro de Lina Lo que dijo Luisa Valenzuela Lo que dijo el Sosorio Lo que dijo Claudia Piñero Es decir, vinimos a traer voces que son Completamente diferente Y además igualitaria Es decir, hay otras cosas Todos hemos hablado ayer Todos Sin ponernos de acuerdo Pero todos en el congreso de ayer Marcamos esto Marcamos la identidad Marcamos la importancia De las lenguas originarias Y están vivas Algunas serán más numerosas Otras menos Qué sé yo Y esto también Conlleva Un futuro político Bastante movedizo Y enhorabuena Está bien Yo creo que Esta jornada Esta semana Ha sido muy importante Tanto el congreso oficial Como esto que llaman El contra congreso Porque es el congreso De los derechos lingüísticos Como derechos humanos Los dos Obviamente No solo Sin ponerse acuerdo Contrapuestos Pero apuntan a lo mismo Y la Diría yo La semilla Que va a quedar No solo en Córdoba En la lengua Es una semilla común Y es importante Porque esa semilla Es que No van a poder volver Los sectores conservadores El poder económico español El neoliberalismo Hipercapitalista A través de uno De sus mandantes Que es el reino de España Ya no va a poder Volver a decir esto Acá La cosa Porque va a haber Una respuesta tremenda Y nos vamos a ocupar De que así sea Yo no lo pondría No lo equipararía No lo pondría A mismo nivel El tema De la identidad De la lengua Es fundamental La lengua Se llama castellano Y tiene 500 años Desde el día Que Cristóbal Colón Desembarcó En territorio americano Entonces Esa es una historia Que es la central Lo que tiene que ver Con el lenguaje inclusivo Yo lo veo más Como una consecuencia De un cambio revolucionario Que están dando Nuestra sociedad Y la sociedad argentina A la cabeza Si la revolución Que se vive No la que viene La que ya estamos viviendo Es la revolución De género Enhorabuena Y esta revolución Podrá ser Más o menos incómoda Para muchos machitos Pero está buena Viene bien Es decir Es un cambio necesario Y enriquecedor No solo para las mujeres Para nosotros Es también enriquecedor Para los varones Entonces en ese sentido La vinculación De este fenómeno Con lo lingüístico Me parece Que se vincula más A una consecuencia De cómo vamos A llamar a esto Pero esa es la consecuencia Es decir El fenómeno Ya se produjo El fenómeno Es la revolución verde La revolución De los pañuelos Del ni una menos Del mirar Mirar lo que me pongo O cómo me pongo Esa es la revolución Claro Textualmente Digamos A la hora de ponerle Un nombre Y una expresión Oral Escrita Verbal Bueno Hace falta Una innovación En la lengua En la lengua castellana Es un cambio importante Ahora después ¿Cómo lo pones En un texto? ¿Qué grafía Le ponemos a eso? Todos y todas Todos Barra As Tod Arroba S Tod X S Tod E La E Que se dice Todes Bueno Yo la verdad Que no lo sé A mí Ahí es una cuestión Si vos querés Le gusta Yo sigo usando Pero no de ahora Yo uso desde hace Muchos años Uso todos Y todas Con la arroba Porque me es cómodo Porque yo soy escritor Voy rápido Y para mí La arroba Es como poner una A O poner una O Es una cuestión De comodidad Y está bien Me parece que ese No es el factor Más importante Determinar Cuál va a ser La grafía Porque lo importante Es que lo inclusivo Vocablo que a mí no me gusta Pero bueno Pero lo inclusivo Ya está dado Porque no hay ¿Qué es lo peor? Todo es peor Ellos son lo peor Porque todo lo que rodea Al macrismo Es todo Lo malo Y perverso Y dañino Para la sociedad argentina Ellos son la estafa Llegaron al poder estafando Ellos son la mentira Ellos son las famosas Fake news Que en realidad Es el aparato Que los sostiene Ellos son Los Panama Papers Ellos son La concentración Son el nepotismo Son el acomodo Son la coima Podríamos decir Son todos Entonces no hay ¿Qué es lo peor? A ver ¿Qué te podría decir? Mira es peor La política agropecuaria Que la política Industrial No Esto es todo mal Hay que sacarlo Hay que echar a estos tipos Y la única manera Que esto es decir Es por vía del voto Ningún atajo Por vía del voto Y por la paz No jodamos con esto Yo creo que el proyecto final Si existe un proyecto Del macrismo Es un país para pocos Un país para gente exclusiva Yo le llamo Un país American Express Hay que pertenecer ¿Viste? Y en el cual A ellos les sobra Mucha gente Les sobran Si somos 50 millones A ellos les están sobrando 35 millones Entonces que se mueran Que no se eduquen Que sean brutos Que no siguen para nada Y si por eso Les quitan toda la salud La salud está hecha a perder Hecha a perder Y no hay remedio Y se mueran Mejor que se mueran Los jubilados No siguen para nada Y los negros No siguen para nada Mejor que se mueran Y los indígenas ¿Qué eran los indígenas? Que se jodan Que se mueran Es decir Las políticas Perversas Políticas educativas De salud Y de previsión De estos tipos Apuntan a eso No apuntan a otra cosa Podrán dibujarlo Con discursos Pero son mentiras Como son mentirosos Contumaces Y encima Dirigido por un psicópata Es gravísima la situación Es muy difícil Y la única manera De sacarlo Es con una gran unidad Popular En eso estamos Es decir No vamos a cometer Y lo quiero decir Discúlpenme Pero quiero decir No vamos a cometer El error De cierta izquierda Argentina Que mandó a votar En blanco En 2015 Que se hagan cargo Porque son responsables De estos años De macrismo Entonces Esa estupidez De la izquierda A la que yo he pertenecido Toda mi vida Pero esa estupidez De la izquierda Por favor Repiénsenla Repiénsenla Porque no se jode Con eso Nos han dado Tres años y medio Jodiéndonos en el país Y la izquierda Argentina La izquierda universitaria Tiene una responsabilidad En eso Que se hagan cargo Después seguimos conversando ¿Me explico? Quería decirlo Bueno, gracias 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 Gracias.